Tres juegos salvados. Sí, nada. Primero que todo estoy muy contento con eso. Es una estimulación muy bonita. Yo creo que eso es algo para mí que es muy importante en mi carrera. Me siento muy feliz por haber ganado el resultado ese y sobre todo en apoyar al equipo, sobre todo. Y creo que me siento muy bien. Me siento feliz por haberle el resultado. Una iniciativa que debe llegar para quedarse. Sí, creo que sí. Hemos estado trabajando sobre eso. Yo creo que cuando tú trabajas y entrenas bien las cosas te salen en el partido. Ayer entrevistamos a Julio Romero y salió en Meridiano y habló muy bien de ti, de que eres un hombre, cuando vienes como relevo no huyes, tienes una buena recta, un buen slider. ¿Qué representa que Julio Romero haya sido el que haya tenido la posibilidad de estimular? Sí, ya. Creo que eso para mí es algo muy bonito. Julio Romero para mí es una leyenda en el béisbol. Yo creo que es un gran profesor y creo que me siento feliz por haberle sido el que me había estimulado. ¿Estás bien enfocado en ser el hombre del octavo, del noveno inicio? Sí, yo creo que sí. Ese es mi trabajo. Me preparo para eso y creo que me siento muy bien haciendo ese rol y creo que estoy bien. ¿Qué piensas de la industria de este año? Estamos trabajando bien, juego a juego, para darle un buen alegrón al pueblo. Bueno, pues aprovecha para toda la afición que fuiste reconocido como el mejor atleta y a la afición capitalina. Te damos la oportunidad para que... Sí, nada. Decirle a la afición que se mantenga tanto desde casa, que nos protegemos mucho y creo que vamos a darle un buen espectáculo y desde casa que nos apoye, que vamos a darle el máximo. Bueno, felicidades. Fue Andy Rodríguez que continúe la transmisión. Bueno, escuchaban a Andy Rodríguez, va a ser una figura fundamental dentro del staff de industriales. Es un cerrador de calidad, tiene cada vez más importancia en el béisbol moderno y Andy lo está haciendo, está haciendo una apuesta segura para las últimas entradas. Para el equipo azul. En partido, por supuesto, cerrado, con ventaja, igualado. Es la labor en que se desarrolla. El año pasado fue fundamental y este año lo ha sido también. En este comienzo, no ha podido ser mejor el inicio para él. En esta semana fue seleccionado como el mejor jugador de la semana. Bueno, ya va faltando muy poco, apenas minutos para el comienzo del partido. Va terminando el calentamiento de los jugadores. Nosotros hemos hecho una previa a este primer partido, esta primera presentación de la Serie Nacional de Béisbol en el Estadio Latinoamericano. Así que en instantes vamos a estar con el inicio de la transmisión del juego de pelota del primero en el Latinoamericano. Industriales frente a Ciego de Ávila. Leones frente a Tigres en el Estadio Latinoamericano. Leones frente a Tigres en el Estadio Latinoamericano. Leones frente a Tigres en el Estadio Latinoamericano. Gracias.